Yo no sabía que un toro iba a arrastrar la carroza, ¿no? Soy Miguel Ángel Londoño, Flores. Mi nombre es Ana Olga Londoño, Flores también, silletera también. 66 cargaditos, o sea que con el día de hoy son 67. Yo comencé a cargar silletas desde la edad de 7 años. Conozco el desfile desde que se inició. Éramos 30 silleteros y mayores 15 niños. Y el desfile desde que se inició, hace 67 años, que cumplí este año. Pues uno iba así de pantalón, en mi caso pues pantalón. Cuando ya cogimos todo junín, todo junín, por ahí cuadrita y media, cuando yo vi que una bulla, ¿qué pasó aquí? Y todos los de los almacenes corrían, ¿qué pasó? Y cuando yo vi que el toro se soltó, pues todo el mundo voltamos las silletas y a correr o a meternos donde no había campo, pues, porque no había campo. Yo quiero todas las atenciones del público, es lo primordial, mejor dicho. Eso lo llena de mucho orgullo a uno. Entonces, si ya te... Ay, ojalá es como eso fuera cada medio año, una que feliz. Sí, en Telemedellín, aquí te ves.